¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Crónicas de una Merodeadora! Hoy venimos con más especial de Halloween, así que ¡empecemos! Antes que nada, quiero advertirles que hoy tampoco me pinté los brazos porque es un rollo y no puedo pintarme el brazo derecho con la izquierda. Así que dicho eso, Isa me ha invitado hoy a su canal, a mí, Spider-Man, el mejor de todos, para hacer el Book Tag Infernal. Este Book Tag consiste en relacionar los diferentes círculos del infierno creados por Dante con diferentes libros o personajes. Así que vamos con la primera pregunta, el limbo. Para el limbo tienes que decir una novela de terror extensa. Yo sé que Isa lo menciona en todos los Halloween, pero es que no es Halloween si ella no lo menciona. Y bueno, Drácula es una novela epistolar extensa. Y bueno, epistolar en forma de diario y más cosas. Es una novela fantástica, gótica como ella sola, da muchísimo miedo. Y claramente nos cuenta la historia de un vampiro supremamente clásico, como lo es el Conde Drácula o Vlad Tepes, como quieran llamarlo. Y bueno, aquí también encontramos un montón de otros personajes como Mina, Jonathan Harker y bueno, el Dr. Van Helsing. Tampoco se nos puede olvidar. Es un libro súper recomendado para Halloween. El siguiente círculo es el de los lujuriosos. Y para ello tenemos que decir un libro que tenga escenas de amor o erotismo. Para ello, Isa ha escogido una corte de rosas y espinas o A Court of Thorns and Roses. Y bueno, este libro tiene unas escenas bastante subidas de tono, más no explícitas. Y es una cosa muy propia de los libros de este nuevo género que se llama New Adult, que son un poco más avanzados que León Adult. Y bueno, como ustedes sabrán, si siguen el canal de Isa desde hace varios meses, está obsesionada con este libro, con los personajes, con la trama, con todo. Con el hecho de que sea un retelling de La Bella y la Bestia. Así que es fantástico, está muy bien escrito y afortunadamente va a ser una serie muy muy larga. El tercer círculo es el de los golosos. Y para esto tenemos que decir un libro que contenga escenas de canibalismo o recetas. Dos cosas un poco diferentes, pero oye, yo no creé el booktán. Para esto Isa ha hecho un poco de trampa y ha escogido Mujeres perversas de la historia de Susana Castellanos de Subiría. Este libro recoge las historias de diferentes mujeres que vivieron a lo largo de la historia y se caracterizaron por su maldad, por su ambición y por su determinación. Para conseguir todo lo que ellas quisieran. Una de las mujeres que hay en este libro es nada más y nada menos que Hercebeth Bator y la Condesa Sangrienta. Y bueno, no es que ella comiera o bebiera sangre, pero sí que se bañaba en la sangre de jóvenes docellas en una tina. Así que yo digo que algún día se tuvo que haber equivocado y se tuvo que haber tomado un traguito de esa sangre en la que se bañaba para supuestamente conseguir la vida eterna. Así que, oye, por eso la escojo. El cuarto círculo es el de los avaros y para ello tenemos que escoger un libro con personajes avaros o un libro que sea muy caro. Para esta categoría, Isa me ha dicho que escoja La Puerta Oscura, el mal de David Lozano Garbala. Este es uno de los libros de la trilogía de La Puerta Oscura que nos cuenta las historias de un chico que puede viajar entre las dimensiones de los vivos y de los muertos. Y bueno, en este libro no es que haya personajes que sean avaros, pero sí que es un libro bastante caro. Cuesta aproximadamente 70 mil pesos, que son unos 25 dólares tal vez, más o menos. Así que, bueno, es un libro caro y ya leí toda la trilogía. A pesar de que me falta el primer libro, oye, algún día lo conseguiré. Vaya. El quinto círculo es el de los coléricos y para ello tienes que decir un personaje que te haya sacado de Kisio. Hay muchos personajes que sacan de Kisio a Isa mientras lee los libros, pero uno especialmente fue Dmitry Velikov a medida que avanzaba la saga de Vampire Academy. Porque en cierto libro ocurre cierta cosa que, digamos, lo cambia un poco y termina portándose como un capullo total, haciendo como que cierta persona no existiera a pesar de que eran relationship goals. Y por eso Isa estuvo muy cabreada durante varios libros hasta que, en cierto libro, hay algo que lo redime. Y es que estoy hablando así porque son cosas que pasan en el tercero, cuarto y quinto. Y pues no puedo espoilear mucho, así que... Solo lo voy a decir, Dmitry Velikov, me cabreaste mucho a pesar de que te amo. Digo, que Isa te ama. El sexto círculo es el de los herejes y para esto tienes que decir un libro con demonios o con temática religiosa. Para esto Isa ha escogido Dos velas para el diablo. Este libro es un libro de Laura Gallego que nos relata parte de la lucha ancestral entre los ángeles y los demonios por conquistar, no sé, la existencia, la creación, lo que sea. Y este es un libro que sigue la historia de Kat, una chica que está tratando de vengar la muerte de su padre a manos de los demonios. Pero para descubrir quién ha sido el asesino tendrá que aliarse nada más y nada menos que con un demonio que se llamará Angelo. Y esto los va a llevar aventuras a lo largo y ancho de todo el mundo en medio de profecías apocalípticas, de guerras y muchísimas intrigas más. Es un libro fantástico, ya sé que he dicho fantástico mucho en este booktack, pero es en serio un libro maravilloso. Yo hice mi tesis de literatura del último año del colegio sobre este libro y no me arrepiento porque cada que lo releo encuentro nuevas cosas y se los recomiendo un montón. El séptimo círculo es el de los farsantes y para ello tienes que nombrar un libro que te haya decepcionado. Para ello yo me voy a ir con toda la saga de crónicas vampíricas de L.J. Smith. Estos son los libros en los que está basada la serie de Vampire Diaries con Nina Dobrev y Anne Sommerhalder y demás. Y la serie de verdad es una cosa brutal, llena de sentimientos, llena de acción, llena de tramas, de líneas, de historias que se van entrelazando. En cambio este libro yo sé que es digamos la materia prima pero como que nada tiene que ver con la serie, solamente el nombre en inglés. Y cuando yo leí los libros ya había visto la serie y esperaba que fueran igual o mejor de buenos y realmente me decepcionaron un montón porque son aburridos. Entonces vaya, te vas al círculo de los farsantes. El octavo círculo es el de los violentos y para ello tenemos que decir un libro con mucha sangre y violencia. Creo que mi respuesta aquí va a ser muy corta porque es la Iliada de Homero y la Iliada es la guerra de Troya. Y la guerra de Troya es igual a masacre, sangre y peleas por todas, todas partes. Además de que Troya arde, así que muere muchísima, muchísima gente por el amor de un hombre hacia una mujer. Pero bueno, hay que leerlo. Es un clásico genial y de verdad si les gusta la mitología no dudan en leer la Iliada de la Odisea a pesar de que me van a ser un poco pesados. Tómenselo con tiempo y bueno, nada, luego lean Percy Jackson. Why not? Y el último círculo es el de los traidores y para ello hay que decir un libro con traidores u asesinos en su trama. Para esto yo he escogido Hyde de David Lozano Garbal, el mismo autor de La Puerta Oscura. Este libro nos cuenta la historia de unos chicos. Gracias a Dios por pasar. Este libro nos cuenta la historia de unos chicos que aceptan ser parte de un experimento de publicidad subliminal en una cabaña alejada de toda la civilización. Se supone que es un experimento controlado, muy seguro y demás, pero eventualmente nos damos cuenta que no porque muere uno de los integrantes en la primera noche. Y a partir de ahí ninguno sabrá si hay un asesino externo o si alguien desde dentro de la casa los está matando y traicionando. O si todo el experimento era sencillamente una treta para matarlos a todos. Es un libro buenísimo que te deja con una psicosis mental y con una paranoia tremenda. Así que se los recomiendo si quieren rayarse un poco y bueno, asustarse y no confiar en nadie. Ni en internet, ni en la tele, ni en la publicidad normal. Bueno, eso ha sido todo por el Book Tag Infernal. Muchísimas gracias a Isa por invitarme a su canal. Ha sido una experiencia maravillosa. Si quieren ver cómo me hizo Isa mañana o pasado mañana tendrán el video, depende de lo que decida porque esto lo estoy grabando en agosto. Y tenemos que esperar a octubre para que se publique y no puede esperar más para que ustedes lo vean. El caso es que no se olviden de darle like a este video, suscribirse a mi canal, digo al canal de Isa. Seguirla en todas sus redes sociales que tiene Facebook, Twitter, Instagram, Woodreads y Snapchat. Todo eso está en la cajita de la descripción. Díganme en los comentarios qué tal les está pareciendo el especial de Halloween hasta ahora. Seguro que Isa y yo y todos los personajes que van a desfilar por aquí nos estamos divirtiendo un montón. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Hasta entonces, ¡Nos! ¡Suscríbete al canal!